hola qué tal a todos qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo y hoy vamos a tocar un tema un poco salseante un poco polémico y es que blizzard ha baneado ha prohibido las gdkp para el nuevo fresh que llega el día 21 esto está causando bastante polémica por el lado de la gente que está a favor de este sistema que le molan las gdkp quiero dejar claro desde el principio que nunca me han gustado las gdkp es ni lo que causan los servidores este tipo de raids dicho esto vamos a abrir el melón y el debate de si son buenas o son malas las gdkp y por qué venga vamos al vídeo creo que estaría bien enumerar todas las características que la gente defiende sobre las gdkp es para poder ir desmontando todas estas teorías punto por punto y poder llegar a una conclusión final favorece el radio con alters y hay más raids en el servidor vale esto es una cosa que todo el mundo que defiendas de gdkp es pues es un punto que defiende también que favorece pues que haya más raids en general en el servidor y que la gente quiera raidear con los alters bueno es verdad que las gdkp se incitan a los players a tener más personajes para poder raidar más y así ganar más dinero en las mismas pero realmente es un beneficio como llegas a raidear con un alter en una gdkp para poder sacar oro la manera más sencilla es comprando oro y equipando a ese alter full lo más rápido posible promoviendo el de remete y los bots además de estar haciendo algo que no está permitido oficialmente la otra manera es convirtiendo a tu main en alter y volviendo a equipar al que era tu alter para que sea tu nuevo main esta conducta es muy tóxica e influye negativamente en tu hermandad además de provocar enfrentamientos dentro del core de raid al estar cargando personajes que en un futuro acabarán en una gdkp por lo tanto eso de promover el raideo con alters se acaba convirtiendo en algo bastante negativo para las guild normales porque digo que existen estas dos maneras de pues un o haces rmt y te equipas el personaje para poder ganar uno en esa gdkp o sacas a tu main de la raíz principal una vez que estabais y metes a un alter en tu raíz principal haciendo que se convierta en tu nuevo main porque digo esto porque tú en una gdkp si te hacen falta ítems estás obligado a pujar por esos ítems la única manera en la que tú puedas ir a una gdkp y todo lo que ganes para todo lo que al final todo lo que salga que no que tú no tengas que pujar que tú vayas allí solamente a ganar dinero para poder hacer eso tú tienes que ir full peace no te tiene que hacer falta nada de esa raíz tienes que ir como carry como pumper por lo que necesitas un personaje muy equipado de esa fase por eso digo que las dos maneras que tienes para llegar a tener un personaje muy equipado y poder empezar a ganar dinero con las gdkp es o pues primero pasando por el rmt y equipando todo lo posible a tu pj o bueno pues haciendo el trameo ese o la guild no de equiparte a tu main en la guild y sacarlo meter un alter y ese main pues meterlo en la gdkp y bueno pues al final acaba siendo algo bastante tóxico lo mires por donde lo mires la raíz son de mejor calidad porque la gente equipada sigue teniendo interés en rayar por oro este es el segundo punto que la gente que le gusta las gdkp defiende vale que la raíz generalmente son mejores porque hay mucha gente full equipada que sigue teniendo interés en rayar y que en una guil normal pues no tendría porque ya no le hace falta ningún ítem este posiblemente sea el punto en el que más puedo acercar posturas pero recordemos lo que acabamos de decir antes la mayoría de esos player que van full para ganar uno en una gdkp siendo carries o pumpers son personajes mains que han dejado su guild o es gente que previamente se han equipado full mediante rmt por lo que igualmente te provoca toxicidad y promueve los bots tanto si lo has hecho yéndote de tu guil que has provocado toxicidad allí y has hecho que se ralentice vale el progreso de esa hermandad ya no te digo nada si eras un healer o eras un tanque pues imaginaos el desastre o ya sea por rmt entonces de cualquiera de estas dos formas has provocado toxicidad y ha favorecido el rmt y los bots de alguna manera u otra es una manera fácil y rápida de conseguir oro sin farmear el tercer punto que defiende toda esta gente estoy de acuerdo con este punto pero en el momento en el que intercambiar dinero entre las mismas personas de la raid semana tras semana sin que tenga nada que ver la subasta sin comprar ningún ítem de poción ni nada así no intercambias ese dinero nada más que las personas de la misma raid lo que estás creando es una rueda en la que se gana oro ese oro se vende los bullers lo vuelven a comprar ese oro vuelve a las manos de la misma gente que lo vendió por lo que al final cumple el mismo concepto de una estafa piramidal vale sería el el mismo la misma forma de trabajar no se crea economía en el servidor realmente solamente se está moviendo el dinero entre las mismas manos cada semana mediante rmt esto crea inflación dentro del servidor y la economía se vuelve inestable haciendo que la experiencia sea cada vez peor para los jugadores el siguiente punto el punto número 4 es pues bueno que esta gente afirma que puedes conseguir ítems difíciles de conseguir en una puja una guil normal como el traque fan la cts las candy armas así muy muy buenas y que suelen estar bastante codiciadas por la gente este punto sólo puedo defenderlo si sucede de la siguiente manera eres un rider que has asistido a todos los saves de tu guil y por lo que sea hay un ítem que no te cae o estás muy detrás en la prioridad para conseguirlo y tu hermandad ya no raidea esa raid o lo hace de una manera no oficial entonces tú te vas a una gdkp con tu oro farmeado de manera normal y legal y cuando cae pujas y te lo llevas porque tu objetivo es completar ese objeto que te falta y puedes permitírtelo un ejemplo claro eran los enchants de zulgurú vale cuando sale la raid todo el mundo quiere esos enchants y si quieres conseguirlo de una manera más rápida que haciendo runes de guil en el que toda la gente con la caballero de la guil los va a querer vas a tener que estar bastante saves hasta que los consigas pues si los quieres conseguir de una manera más sencilla más rápida podrás conseguirlos en una gdkp pues de una manera más fácil hasta cierto punto puedo comprar del argumento pero en la mayoría de los casos que no son como los que citado la gente que compra ítems y se equipa suele ser gente que ha comprado oro y ha favorecido el rmt y los bots si no has comprado oro normalmente en estas gdkp vas a ir muy por debajo de todos los players con los que compites en las pujas y al final vas a ir para perder el tiempo sin llevarte nada además de quedar mal con los organizadores por no haber comprado nada y es probable que no te inviten nunca más por ser un leecher según ellos así que no es un punto bueno en realidad salvo en contadas ocasiones el punto este de que puedes conseguir ítems difíciles que en una guil normal o en una pug normal no podrías conseguir pensar detenidamente una cosa si tan bueno fuese este sistema toda la guil lo usaría y la verdad es que ninguna guil lo usa porque sólo se sostiene este sistema mediante rmt sin rmt no tiene sentido ni se puede sostener en el tiempo una gdkp sin rmt los cuts serían tan bajos que no rentaría hacer gdkp ni para los equipados ni para los no equipados es sólo una reflexión por si seguís pensando que estoy equivocado para que le deis una vuelta pensar en un servidor ideal en el que no haya bots en el que no haya rmt vale que no exista nada de eso y pensar en una gdkp que se organizase allí a lo mejor la primera semana podría llegar a tener sentido por la gente lo que ha ido ahorrando de leveo los bots que han tocado tal tendría algo de dinero puede ser que la primera semana funcionase incluso puede ser que la segunda pero tarde o temprano no es que no iba a poder mantenerse en el tiempo porque al final llegará un punto en el que los ítems se iban a vender por 50 gs o por 60 gs la gente no iba a pagar más porque no habría más dinero que pagar por lo que al final ni los equipados tendrían la sensación de estar haciendo algo que les estuviese rentando económicamente dentro de esa raid y la gente sin equipar tampoco es que estuviese ganando nada realmente vale porque bueno lo único que ganarían es que los ítems saldrían más baratos así que sería un sistema de raíz que también fallaría porque la gente que va muy equipada dejaría de asistir porque no le está rentando el dinero que sacan respecto al tiempo que invierten y pues no tendría sentido vale para que le deis una vuelta como conclusión final ha quedado claro en todos los puntos que los defensores de los gdkp se establecen unos pros que realmente todos promueven y benefician el rmt y los bots y a su vez el pay to win vale al poder comprar ítems por dinero real ya que una persona puede comprar dinero con ese dinero y ser una gdkp y comprar todo el equipo o armas o lo que sea que necesite creo que le hizo la hecho bien en prohibir todo esto espero que no se echen atrás por las quejas los gdkp es amigo y modo de bueno pues a mi parecer trae más cosas malas que buenas a los servidores la experiencia classic se basa en tener comunidades en un juego social y por lo tanto raidar de guild y progresar dentro de una guild y de una comunidad que es justo lo contrario a lo que promueven los gdkp todo esto quiero dejar claro que yo lo he vivido desde cerca he estado jugando en firmao en vanilla he estado jugando en firmao en tvc en la wotlk he visto pues todo lo que hace las gdkp es dentro para quien no se para que no haya jugado pues ni tvc ni vanilla en los servidores en firmao y eso tenéis que saber que durante la época de vanilla y de tvc sobre todo firmao era el bastión o uno de los bastiones principales de toda la gente y de toda la economía sumergida de los gdkp y lo he vivido de cerca por eso puedo opinar creo que bueno pues con bastante razonamiento en las reflexiones que voy dando ya que he visto como un servidor es controlado por los organizadores de gdkp he visto como la economía ha sufrido inflación y ha sufrido todo tipo de abusos es bastante bastante nocivo para un servidor e incluso puede hacer que te pase como firmao en genas pasó a mediados de la tvc que directamente tenían tanto poder los organizadores de las gdkp que disolvieron literalmente una de las facciones de ambos servidores haciendo que firmao actualmente sea un servidor de solo alianza y que genas sea un servidor de solo horda en enea también pasó lo mismo podéis informar y todo esto fue por culpa de las gdkp imaginar el poder que tienen para poder controlar una masa de gente tan 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 grande espero que os haya molado el vídeo y si es así no olvidéis suscribiros para estar enterados de todo darle like ayuda mucho también podéis apoyar el canal haciendo miembros eso apoyaría bastante y bueno aparte tenéis algunas ventajas nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.